Damas y caballeros, hoy me dirijo a ustedes con un profundo compromiso hacia un tema esencial para el bienestar de nuestra nación y de toda la región, la lucha contra el hambre y la malnutrición. Nos encontramos en un momento crucial para reforzar nuestro compromiso con la seguridad alimentaria, un reto que requiere de acción inmediata y sostenida. En la República Dominicana hemos sido testigos de la importancia del sector agropecuario como pilar en la disponibilidad de alimentos. Nuestro país produce más de 16.8 millones de toneladas métricas de alimentos anualmente, lo que nos permite abastecer a nuestra población de 11 millones, recibir a casi 12 millones de turistas y exportar alimentos a nuestro vecino Haití y otros mercados internacionales, generando 3.000 millones de dólares al año en divisas. Todo esto gracias en gran medida a los pequeños agricultores, quienes representan el 80% de la oferta alimentaria en nuestro país. Hemos logrado reducir el índice de subalimentación del 8.3% al 4.6% en los últimos cuatro años, un avance que refleja el impacto positivo de nuestras políticas públicas en cinco áreas claves que me gustaría compartir y explicar. Estimulación de la producción agropecuaria. Hemos facilitado el financiamiento en condiciones favorables, apoyado la preparación de tierras, distribuido material de siembras y subsidios y mejorado infraestructuras esenciales como carreteras y sistemas de riego. Además, hemos garantizado un mercado justo para nuestros productores, controlando las importaciones para evitar desabastos y proteger los precios locales. 2. Fomento las exportaciones agropecuarias. Con el apoyo a la industrialización y mejoras en la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, hemos impulsado la competitividad de nuestros productos en el exterior, asegurando estabilidad económica mediante una política macroeconómica de baja inflación y tasas de interés competitivas. 3. Fortalecimiento del empleo y los ingresos. A través del crecimiento de sectores como el turismo, las zonas francas, la construcción y las finanzas, hemos asegurado un aumento en el poder adquisitivo de nuestra población, mejorando su capacidad para acceder a alimentos nutritivos. 4. Subsidios a servicios esenciales. Hemos mantenido un apoyo constante a los sectores más vulnerables, con subsidios a la electricidad, a la educación y la salud, reduciendo las cargas económicas que afectan su bienestar diario. 5. Programa de apoyo alimentario. Los programas de asistencia directa a las familias más pobres han sido un componente crucial para combatir la desnutrición y asegurar que nadie se quede atrás en nuestra lucha por la seguridad alimentaria. A pesar de estos logros, debemos reconocer que los desafíos persisten y no podemos bajar la guardia. Enfrentamos un escenario global en transformación, donde los avances tecnológicos y la industrialización presentan tantos retos como oportunidades. Debemos estar preparados para aprovechar las nuevas tecnologías en la agricultura y mejorar nuestra productividad de manera sostenible, mientras enfrentamos los desafíos del cambio climático. El desarrollo de capital humano será clave para mantener ese avance. Solo mediante la capacitación continua y la modernización de nuestras prácticas agrícolas, podremos asegurar empleos de calidad y una mayor competitividad en los mercados globales. La expansión del comercio agroalimentario es una realidad mundial. A partir de esta realidad, debemos construir estructuras comerciales resilientes y diversificadas que beneficien a nuestros agricultores al tiempo que fomentamos la inversión en toda la cadena de valor agrícola. Finalmente, quiero hacer un llamado a la cooperación, tanto local como internacional. El trabajo conjunto entre gobierno, sector privado y organizaciones internacionales es crucial para enfrentar los desafíos de la agricultura moderna, proteger nuestro medio ambiente y asegurar un futuro próspero y sostenible para todos. Damas y caballeros, el compromiso de la República Dominicana en la lucha contra el hambre y la malnutrición es firme. Seguiremos trabajando con determinación para asegurar que cada dominicano tenga acceso a una alimentación adecuada y nutritiva y que nuestro país continúe siendo un ejemplo de éxito en la región. Muchas gracias.